Vivo detrás de su falda, fuma rojo hasta morir Hasta los muertos se levantan No, nunca pierde el tiempo Ella siempre ha sido así No hay arrepentimiento, ni un lo siento Ella es la daña Ella es la daña Attention please, attention please La baby con el pelo negro y falda gris Los dos matines, tienes que salir Me encanta ese culito, she's the fire Ella es la daña Ella es la daña Ella es la daña Ella es la daña Uno pa' aquí, para el frenesí Disfruten el tiempo que estamos aquí No veo el día en que entonces no acabes Comámonos como animales Le doy duro, me dicen que no pares Sus ojos me dicen que me regales Somos dos antisociales con momentos sentimentales Veamos las estrellas El cielo tan oscuro como el cora de ella Defectuosa de fábrica pero salió bella Mientras llegamos al fondo de otra botella No, nunca pierde el tiempo Ella siempre ha sido así No hay arrepentimiento, ni un lo siento Ella es la daña Ella es la daña Ella es la daña Ella es la daña Oh, 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 oh Oh, 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 oh